Y ahora que tal chicos y mis cricks, el día de hoy va a salir un nuevo evento Y es este que tenemos por aquí Ojo, no, esto no es hermano Esto lo dejamos por otro video, el evento que les estoy comentando es la torre del rey Como vemos hay varias cositas de premios Como un traje principal, paquete kobe de la suerte Una M10, una escopeta M1014 También tenemos un paquete de chica, paquete de kobe de la fortuna Y una AC80 Que son los premios más principales Así que hermano, vamos a estar sacando este evento Y espero que no se vayan tantos diamantes, eh Yo no soy rico Así que ya saben lo que tienen que hacer Todo el mundo tiene que ir dejando su like para la buena suerte ¡Colabora! Perfecto, voy a empezar con el primer hero Y es que debo desbloquear con la llave A ver, ya lo tenemos, muy bien, he comprado toda la fila Y vamos con el siguiente A ver, voy a reclamar esto también Si viene el segundo, yo creo que igualmente voy a comprar todo, eh No lo sé Rick, pero me voy a arriesgar Uy, 150 diamantes menos Vale, pero hemos desbloqueado el tercer nivel Voy a reclamar la AC80 Y se viene, se viene ¡Oh, me vengo! Me arriesgo, lo digo, con el de 150 o el de 315 No lo sé hermano, creo que el de 150 Yo se le gastaré un poquito más de diamantes Y espero que me salga la llave, la llave No, gasté el doble por no querer Ah no, pues 150 más 150 es 300 No lo sé Rick, ya me hice bolas Pero bueno, vamos con el siguiente, vamos con el siguiente Y voy a gastar el más caro ahora sí Y bien, bueno, ya, ya, ¿qué se podía esperar? No me iban a salir los dos premios Tienes razón lo que dice Y ahora sí, mis Cricks Ya no voy a reclamar los últimos tres premios Porque son los más insanos Vamos a seguir girándole Le voy a girar, yo creo que Si me arriesgo, bro En este giro, gastaría muchísimo Si me arriesgo con el de 300 y no me sale, gastaría el doble Porque el giro completo vale nomás 450 Yo creo que voy a gastar 450 Debemos pensar en pocas ocasiones Hasta un tarado podría hacerlo Perfecto, ya lo tengo Y el último que cuesta 500 Oh, y loco, se van toditos los diamantes No, de 1900 diamantes solo me quedaron 300 Me siento estafado Pero bueno, ha valido la pena Obtuvimos el premio mayor Que es el que vamos a estar usando en este video Es bellísimo Perfecto, mis Cracks Voy a reclamarlo La escopeta de mí me la voy a estar equipando Para poder utilizarla Y el traje de chica lo voy a reclamar Pero no lo voy a usar ahora Así que lo primero que vamos a hacer será Equiparme la nueva escopeta A ver qué tal es Ojo Ojo, y hasta tiene animación y todo No, pero qué Crack Me la voy a equipar en el lobby Me la voy a equipar en el lobby A ver cómo se ve con tu payaso favorito ¿Qué? Miren esa facha, chicos Tiene daño y velocidad de recarga Uy, bastante buena para jugarle un tiro Para darle un poquito de Jeje Y si se recuerdan También tenemos una AC80 Pero no lo voy a cambiar Ya que está como feita Me gusta más esta skin Quítate tú Y ahora sí se viene la cereza del pastel Mis Cracks Y es que tenemos los dos trajes para abrir Uy, el de la chica también está bastante bonito Pero me voy a abrir el de hombre Porque me lo voy a equipar Perfecto Y equipar Ojo, ojo También voy a abrirlo ya No lo quiero dejar aquí Ahí está Y ahí tenemos el traje de hombre No, mis Cricks Está bastante épico A huevo que sí Pero bueno La vamos a estar probando en una partidita A ver si tiene poderes Y nos hace ¿Qué? Y nos hace ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? Y nos hace ¿Qué? Mano, tú estás pendejo ¿Qué, hijo? Y nos hace Poner bastante pros No digas mamadas Mary Jane Así que bueno Empecemos con el video Listo, mis Cricks Ya me encuentro por aquí En el avión Y atentos Que voy a caer en directo A Pochinoc Ya que es un buen lugar Para utilizar esta skin Y recuerden Que estaría bastante genial Encontrarme en la escopeta Ya que tenemos La nueva skin también Y yo creo que revienta bastante Ya la estuve probando aquí en el lobby Pero vamos a ver ¿Qué tal en la partida? Perfecto Nuestra primera arma Es una doble vector Uh, vamos a aprovecharla al máximo La activamos Para poder llevarla Bien Y vamos a ver ¿Qué tal nos va, eh? ¡Vamos a morir todos! A ver, asómate, crack Por aquí hay algo Pero creo que me la voy a llevar igualmente Sí, sí, sí Ya la voy a cambiar La doble vector Ni siquiera la utilicé Porque voy a llevarme la MP5 Que por acá la tengo ¿Vale? Ya tenemos buenas armas Bueno, no tan buenas Pero más o menos Como para empezar está bien Una MP5 No, no, ¿cómo se llama? P90 No, ¿qué estoy hablando? ¿Este es tu ídolo? El mío no El mío ya no Estoy loco, hermano Así no se llaman las armas No sé, pero me estoy equivocando de nombres Les estoy cambiando el nombre Pero bueno, ustedes ya me entienden De veras se pasan Ojo, miren lo que tenemos por acá Vamos a llegarle, vamos a llegarle Es un compa Nuestra primera víctima ¡No! ¡Ojo! Que me quedé uno de vida ¡No! Me voy a mandar al lobby Me voy a mandar al lobby Uy No me la puedo creer Me salvó el de arriba Le debo uno al de arriba, eh Agradecido con el de arriba Mejor me voy de aquí Porque No tengo nada de vida, hermano No sé cómo me he salvado de ahí Bueno, ya me estoy curando bastante bien Y necesito botiquines Ya vi que la cosa por acá Está bastante seria, eh No debo jugar así nada más Debo planear una táctica Bueno, mi primer botiquín Muy bien Necesito paredes Vamos a ver si encuentro por acá Y ojito, chicos Que escucho a una persona Atentos que no andamos solos, eh ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡Viene mi crack! ¡Qué palposo, hermano! Lo mandamos directo al Minecraft Vale, primero aquí Voy a equiparme rápidamente Para seguir buscando más gente Es un poeta ¡Es un poeta! ¿Y ya tengo el segundo por acá? ¿Qué? ¿Qué le hice? ¡Es hacker! ¡No, hermano! ¡Me van a banear por ese tero! ¡No, no! ¡Pero no! ¡No se la puedo creer, bro! A ver si el editor le pone una cámara lenta Y lo repite para que todos vean de nuevo ¡Bueno! ¡Ha tocado! ¡Ha tocado! ¡Fuera! ¿Ya lo vieron, mis cracks? Ni yo me lo puedo creer ¿Cómo hice eso? ¡Oye, oye, oye, oye! ¡No te entiendo! ¡Mierda! Ya me estoy dando miedo, eh Medio segundo después ¡Y mis cracks! Yo creo que yo suelo desecar Como una sección de fotitos Así que me vamos a posar por aquí Vamos a posar Vamos a posar Para la miniatura y todo Espero que no me maten, hermano, eh A ver Ahí está la primera ¡Perfecto! Yo creo que salieron bastante bien ¡Ojo, que por ahí había algo! ¡Es una persona! A ver si la puedo matar Que por aquí anda, eh Atentos Creo que está arriba No estoy seguro ¿Le he dado? ¡Ah, mamoncito, mijo! ¡Miren dónde se fue a meter! ¡Va a tu casa, crack! ¿Otra, otra, otra? ¡Ay, pero qué pros! ¡No! ¡Ojo! ¡Oh, hermano! ¿De dónde? Atento que esto se puede poner complicado, eh Vale, lo he visto A ver, asúmate, crack Que esa te debió de leer ¡Ojo! Voy a subir aquí A ver si lo puedo voltear al otro Pero si no tenía ni armas, hermano Bueno, pero vamos a salir de aquí Porque la zona va a cerrar En la parte de arriba Y lo matamos Al que me andaba matando Al que me andaba disparando hace rato Bueno, se merecía eso, eh ¡Y quédate ahí! Vale, mis cracks Ya quedan las últimas siete personas Así que esta partida Debería ser de nosotros Estoy de acuerdo con el desconocido Pero antes voy a hacer la última compra Antes de enfrentarme a los últimos Voy a comprar un chelico nivel 3 Y nada más Con esto ya la tendríamos Súper asegurada Ahora sí que se venga lo chido A ver, pirote y crack Que por allá he visto uno Alzómate, mi hermano Lo he tocado, lo he tocado, lo he tocado ¡Ojo! ¡Oy! ¡Todo rojo! ¡Vale, abro! ¡Jones, el bug! Que parece que se le fue el internet ¿Qué dices? Y ya quedan las últimas tres Vámonos, mis cracks Ah, voy a cambiar esta arma Voy a cambiar por la AC-80 ¡Perfecto! Con esta sí acabaremos la partida Atentos que ya he visto el primero A ver, ojito Que ese compa está bastante agresivo, eh Le voy a dar las patitas En las patitas ¡No! Se ha cubierto Bueno, lo voy a esperar Lo voy a esperar un poquito más No te vas a escapar, hermano, eh Ojo que parece que primero Se va a armar la guerra Allá arriba ¡Eh! Se lo mató Alguien tenía que poner a ese idiota En su lugar Se lo mató Así que el otro es mío El otro es mío, hermano Tenía que salir un buen tiro, eh Si lo mato con un buen tiro en la cabeza Todo el mundo me revienta Por su like ¡No! ¡Y lo matamos! ¡No! Pero lo maté con el primer tiro en la cabeza Y con el segundo le di al pecho Pero igual Ustedes tienen que dejar su like Por el bulla que hicimos ¡No! ¡No! Bueno, dile que sí ¡Y listo, mis cracks! Ponganme en los comentarios ¿Qué tal les pareció esta nueva skin? Ya lo voy a estar leyendo Así que bueno ¡Se cuidan mucho! ¡Chao, chao!